Che, tenemos visita como todo, va, cada 15 días, el programa de por medio, nos trae el regalito de siempre Laureano Balmaceda con nosotros, ¿cuándo anda, Lauro? Bien, los extrañé. ¡Oh! ¡Qué tierni! Es tierno, Lauro, aunque no, ahí me escuchan bien ustedes porque yo me escucho mucho. Sí, sí, sí. Aunque no crean, Laureano es tierno, es tierno, es tierno, es tierno. Aunque parezca que no, pero es tierno. Che, Lauro, bueno, Lauro siempre nos trae un libro para recomendar, para hacer un poco de lectura también. ¿Y hoy qué nos trajiste, Lauro? Hoy algo distinto, hay un Persepolis, no sé si se ve. Persepolis, vamos a acercarlo ahí, ahí estamos, Persepolis. Seguimos con novelas gráficas, que me gustan mucho, es una memoria como siempre, y trata sobre... Es grandecito el libro. Sí, son cuatro volúmenes en uno. Claro, porque fue saliendo por volúmenes. Y trata sobre la vida de una nena de 10 años hasta llegar a 24 en la revolución islámica iraní. El derrocamiento del ya de Persia. Exactamente, muy bien. No hay chance que la haya pasado. Mohamed reza no sé cuánto. No hay chance que la haya pasado bien. Es impresionante, sabe de todo. Sustituido por Jomeini. Muy bien, impresionante. ¿Cómo sabés eso? No, 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 eso lo sé porque vi la película esa como es, la de Ben Affleck. No, no, lo sé porque leía la enciclopedia de Dante Ojito, qué sé yo. Sí, está la película Argo de Ben Affleck. Esa, es, Argo. Cuando se escapan todos. Cuando toman la embajada de Estados Unidos. Esa, esa. Creo que es ahí o no, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. 400 días cautivos. Cautivos, sí, sí. Bueno, y hay una película sobre esto, un dibujo animado, pero el libro está mucho mejor. Siempre el libro está mucho mejor. Persepolis es la manera en la que los griegos antiguos se referían a lo que es Irán, digamos, a todo el imperio Persia. Y bueno, calculo que en Teherán debe arrancar el libro. Sí, sí, sí. La chica vive en Teherán. Y me gustó mucho. Se trata de una chica que tiene 10 años cuando arranca la revolución. A ver, un poquito para atrás está el ya. Hablamos de 19... Vamos un poco más todavía. En 1920 y pico, Gran Bretaña le da la posibilidad a Irán de explotar el 100% de sus pozos petroleros a cambio de tren, 2 millones de libras de préstamo, ni siquiera se las dan, no es que le pagan, es un préstamo, y los asesoran en el gobierno. Mirá que generosos que son. Sí, sí, sí. Ponen un dictador si es necesario. Bueno, ese es ya, el emperador, ese emperador es bueno, entre comillas, son los emperadores, trata de industrializar Irán, pero toma prisioneros políticos, y ahí empieza un poco el tema del islamismo. Se eterniza como 40 años más o menos. Exactamente, son designados por Dios. Sí, sí, sí. Son designados por Dios. Qué increíble que eso siga pasando, por lo menos el siglo pasado pasó, y no sé si hasta el día de hoy. No, y ahora si van, o sea, a Birmania, algún lugar de eso, todavía pasa, ¿no? Sí, sí. Hay un militar que quiere tomar el poder y quiere hacer una república, y también por asesoramiento de Estados Unidos, decir, pero para qué vas a hacer una república, si vos tenés buenas ideas, ¿por qué no gobernás vos? Nosotros te ayudamos. Estados Unidos también ahí siempre es bueno. Sí, sí, Jimmy Carter. Eso más adelante. Eso más adelante. Jimmy Carter tiene carácter. Jimmy Carter lo que hizo con el hijo del ya, el hijo del ya, o sea, el primer ya le da el poder a su hijo y su hijo es más déspota todavía. Y es bien, quiere, prohíbe las vestimentas religiosas y occidentaliza a Irán al máximo. Y bueno, ahí el 50% de la gente es analfabeta, y entre la pobreza, la inflación, y nace este nacionalismo junto con el islamismo. Es decir que no tienen peronismo, si no sabés bien. O sea, el islamismo ya se profesaba, hacía muchos años. Sí, era la religión del lugar. Pero es medio el comienzo de la fundamentalización sería. Exactamente. De ponerse, digamos, una bomba abajo. Hay tres hechos. Pero que nace, a ver, para esto, perdón que interrumpa, nace ahí en Irán, todos los fundamentalismos, que en Arabia Saudita no son fundamentalistas. Nace, nace, a donde comienza el señor, que la explotación británica, la explotación norteamérica, ahí nace. Pero no es exclusividad de los iraníes. Sí, me parece que sí. Después, bueno, estuvieron la guerra en Egipto, esa la guerra de los Siete Días, fue más o menos la misma época. Sí, fue el momento en que, digamos, los más nacionalistas de lo que era el mundo ahora, empezaron a decir, no, para esto lo manejamos nosotros. Y la mejor forma de manejarlo era detrás del Corán, digamos, para agarrarse de algo bien de ellos. Y también no soy tan sabido en el tema. Ahí que siga el señor. No, yo tampoco. Pero hay tres hechos que hacen estallar la revolución, que son, la muerte de Jomeini. De Jomeini. Lo matan en Irak, en 1977. Después incendian un cine con 400 personas, donde mueren todos. Y Jomeini manda protestas pacíficas, y en las protestas, en las marchas, matan a 4.000 personas. Ah, tranca. Y ahí estalla la revolución. ¿Quién mata? El ya de Persia, bancado por Estados Unidos. El ya que tenía un servicio de inteligencia que él había creado, que se llamaba el Zabak, y que eran agentes de la CIA, los habían entrenado y eran torturadores. Torturadores y asesinos. Inclusive, después de ese derrocamiento, el ya logra escaparse. Vivió por todo el mundo. Va, dos, tres años más hasta que se murió. Se escapa, pide asilo en Estados Unidos y no se lo dan. Claro, después se estuvo en México. Creo que en Egipto. Terminó en Egipto, exactamente. Su esposa era egipcia. Exactamente. Así que bueno, y ahí empieza la historia. Entonces te cuentas, una chica que va al colegio, que va a un colegio bilingüe, que era pro-occidental, y de repente empiezan a prohibir todo, empiezan a la vestimenta, tienen que estar todos tapados, no pueden mostrar el cabello, entre un montón de cosas. Ella escuchaba Iron Maiden, y de repente estaban prohibidos de escuchar música. Todo lo occidental estaba prohibido. Todo lo occidental. Claro, se fueron de un extremo al otro. Ahora, pero para, antes de esto, ¿no existía esto? ¿La mujer está paga de todo? No, la verdad que tendríamos que llamar a algún especialista aislado. Para mí en Arabia Saudita, entonces Urbana estaba allá. Lo que pasa es que es diferente en diferentes países. En Turquía no es obligatorio. No sé, bueno, no sé en qué otros lugares no es obligatorio. Podés ser más o menos religioso. Pero a partir de ese momento era una ley. Claro, claro, claro. Todas las religiones de la antigua Unión Soviética, no sé, Azerbaiyán, Afganistán, entonces eran musulmanas. Eran musulmanas, pero no era tan extremo el tema del, no la equipa, lo otro, el Burj, el Burj. Sí, sí, las bajaban y tenían seis o siete, pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más, claro. Podían salir con la cara de tapada. Podían ir a hacer las compras con la cara de tapada. Ella, obviamente, calculo que se habrán exiliado también cuando... No se exiliaron. No sé, ah, no va a perder. Bueno, ella tuvo dos exilios. Ya nos estamos adelantando. Pero a los 14 años los padres la mandaron a vivir a Viena. Ya. Y ese fue su primer exilio obligado. Sola la mandaron. A la escuela, sí. Y la pasó muy mal. Porque llegaron, ella iba a ir a la casa de una persona y esa persona la puso directamente con monjas. Tipo pupila. Sí, pupila y estaba muy sola, fue, bueno, conoció a algunos hombres que la engañaron, se sentía muy mal. Y para Occidente era terrorista. Era un paqui. Y cuando volvía a Irán era occidentalizada, o sea, no la quería nadie, tenía un problema de identidad también. Sí, porque era... Es un milagro, no sé, ya pegó un corchazo. Y porque era, y bueno, escribió y dibujó y eso, no sé si lo dibuja ella también. Se está adelantando mucho. Sí, se quiso suicidar. Claro, claro, sí, sí, sí. Era lógico, era lógico. En los ligamentos de los del tío. Dele usted, dele usted. Bueno, entonces como niña entre los 10 y los 14 años, vio cómo torturaban a padres de amigos, cómo maltrataban a las mujeres. Y empezó esto de ser mártires. Empezó esto de entregarse a Dios. Y fue una decadencia total hasta que tuvo que irse. En su familia, bueno, mataron a sus tíos. Todos tienen... Está buenísimo porque cada uno tiene una historia particular. Todos habían hecho algo. Todos estuvieron... Y bueno, por ejemplo, con el Shah había 300 presos políticos y con el régimen islámico pasaron a 300.000. Sí, sí. No sabés qué es peor. No sabés qué tal. Y bueno, después, en un momento los rebajaron, pero no porque los hayan librado, sino porque los fusilaron. Claro, claro. Es una limpieza. Y había propaganda. El famoso, los matamos a todos y listo. Propaganda política. Irak se aprovecha del debilitamiento de Irán e invade. Y ahí entran en guerra. Y también ahí... Ella hace una diferencia entre las clases sociales. ¿Está Saddam ya? Claro, sí, está Saddam. Sí, sí, en los 80 arrancó. Hace una diferencia de clases. Entonces, ella se muestra bailando con sus amigos dentro de su casa, ¿no? Jugando, escuchando música, mientras que el hijo de la mujer que limpia en su casa... Está en la guerra. Le daban una llavecita de plástico pintada dorada y le decía que con eso iban a entrar al paraíso, al cielo. Claro. Que vayan a la guerra a morir como madre. Es que ese es el comienzo, el que se mata con un auto o el que se estrella con un avión. Un convencimiento. La deben pasar tan mal en la vida real que, bueno, hay cosas de... La muerte debe ser mejor que esto, calculo. Tremendo. Bueno, ahí ella se va a Viena y en Viena la pasa mal también. Se conoce a un par de hombres que se aprovechan, la engañan y también no encaja dentro... Y bueno, fue un shock llegar a Viena porque en Irán llegabas al matrimonio virgen. De hecho, una de las razones por las que se va es porque a una vecina, a la hija... En realidad, a la hija de una amiga de la madre, la llevaron por rebelde y la iban a matar. Y como no pueden matar vírgenes, primero la violaron. ¡Ah, buenísima la solución! ¡La solución es buenísima! Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, qué sé yo. O sea, la acusaron de rebelde papi, pero no de puta. ¡Ojito! La vestimenta también. Ellos decían, los hombres decían que el pelo los hacía excitar, por eso les hacen cubrir el cabello. Claro, era culpa de ellas. Todo era culpa de ellas. A veces tenían que usar ropa holgada y hasta... Ella tuvo problemas, la escritora, porque tenía un pantalón que se le veía a las medias. Y también la quisieron detener. Bueno, se fue a Viena y en Viena empezó un camino oscuro de depresión, empezó a probar drogas, estuvo en la calle, porque confiaba en alguien, estaba muy sola, confiaba en alguien y ese alguien de alguna manera la traicionaba, o sea, emocionalmente estaba muy sola. Sí, 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 la manipulaban de esa manera. La madre, por ejemplo, había vendido todo su oro para que ella pueda vivir en Viena y, bueno, un hombre se aprovechó de ella y se lo quedó. Estamos hablando de que era una nena, fue con 14 años. Sí, sí, y era mejor que ella con 14 años estuviese en Viena que estuviese al lado de la madre, que estuviese mendigando en Viena que antes que estén... Que estar en... Cuando ella vuelve a Irán a sus 18, bueno, había muchos amigos que estaban... Desaparecidos, muertos... Sí, muertos. O completamente convertidos. Las piernas amputadas porque había venido de la guerra, bueno. Lindo regreso. Y también, bueno, entre la ida... Bueno, los familiares tienen historias muy interesantes. Hay una de un tío que tiene tres ataques al corazón y lo tiene que llevar a operarse a Londres, pero no le autorizaban la visa. Tiene ataques. Y cuando fueron... El único que autorizaba las visas para salir del país era el ministro de Salud. Y cuando lo van a ver, el ministro de Salud era la persona que le limpiaba los vidrios. Ya. Y le pidieron, por favor, y le dice, bueno, si es voluntad de Dios, no va a morir. O sea que no se lo da. No. Era lo único que podía decirle, aparte. Me parece que era también limpiar... Así que, bueno, y bueno, regresa a Irán después de cuatro años y ahí empieza una vida nueva. Esa se deprime, quiere suicidarse, ve todo destruido, ve la vida que tienen sus amigas, sus amigos, su familia. ¿Para qué mierda volví? Sí, sí. Un carajo. Porque la pasó peor en Vigil. Y bueno, quiere suicidarse de dos o tres maneras hasta que en una de las maneras toma muchas pastillas, no logra suicidarse y dice, bueno, entonces, por algo es. Y empieza a entrenarse, empieza a cuidarse y se convierte en profesora de aerobics. De aerobics. Y empieza a tener una nueva vida. Ahí conoce una persona y no lo dejaban hacer nada en Irán. No podían ir de vacaciones a un hotel dentro de Irán porque si no estaban casados no podían. No podían salir a comer y estar en ciertos lugares porque para todo tenías que estar casados. Y no era como que estaba mal. Así que se casa. Se casa. Se casa con 20 años, 21 años. ¡Qué mierda! Se casó grande. Y cuando se casa su marido empieza a ser un poco... Más chirule. Sí, un poco. Así que afecta la relación. Tampoco iba por ahí el tema de la serenidad y de la felicidad. Y bueno, por suerte, o no, no sé. Por suerte, ella empieza a estudiar diseño gráfico, arte, ilustración. Y la llama para que haga escriba sobre la mitología. Hace un trabajo muy bueno y el ministro de Cultura le prohíbe la publicación y no le da fondos. ¿Por qué? Fue complicado. Sí, de irse a París. Sí, de exiliarse por voluntad propia. Un pequeño paréntesis. O sea, la zona de Irán, prácticamente la cuna de la civilización moderna, porque ahí nació Fenicia, lo que fue la antigua Babilonia. O sea, tenía un montón de cosas de las cuales hablar de investigación de dioses. Pero bueno, ahora era Alá y punto el asunto. Monotemático. Nada anterior, nada anterior. Sí, Mahoma, Mahoma. Claro, Mahoma, Mahoma, el último profeta y Alá sería. Y yo te digo la cosa, son todas interpretaciones. Estuve en Turquía, en una de las mezquitas más grandes. No, la más grande. Santa Sofía. Sí. Y bueno, estuvimos hablando con uno de los líderes y nos dieron un libro que me lo leí, que trata sobre el Islam. Y además tengo el Corán, ¿es el Corán? Exactamente. Y la verdad es que lo leí y yo no interpreto nada de lo que dicen ahí, las prohibiciones. O sea, que son interpretaciones. Sí, ellos tienen prohibido el alcohol. O sea, más allá de las prohibiciones a las mujeres, el hombre también tiene que seguir una serie de normas bastante... Más allá de que comparado con las mujeres no, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, duro el tema. El tío de ella tenía, como estaba prohibido el alcohol, compraba uvas y la ponía a su empleada a pisar uvas en la bañera. Y había hecho como un mini laboratorio para hacer una especie de vino. Sí, sí, hasta que largue el alcohol, que lo larga naturalmente la uva cuando lo pesa mucho. La fermentación. La fermentación. Exactamente. Bueno, una de las cosas que hace que ella quiera volver también a París, aparte de que no tenía trabajo, de que se le cerraban las puertas laboralmente y que todos sus compañeros, colegas, estaban siendo torturados y asesinados, era que hacen una fiesta en su casa. Por si no tenían motivo ya, ¿no? Sí, además. Hacen una fiesta y viene la policía, alguien lo denunció y los chicos empiezan... Estamos hablando de chicos de 22 años, 23 años. Empiezan a correr por los techos, uno cae y muere. Todo mal. Todo mal, todo mal. No te quisiste corchear vos mientras estabas. Claro, es el libro. ¿Sabés qué tiene? Yo te cuento todas las malas, pero le pone mucho humor. Claro, es de mucha comedia. Es lo que lo hace leíble, seguramente. Y sí, lo hace súper entretenido, es súper entretenido el libro. Ahora estoy viendo, Lauro, que está todo en inglés. Sí, está en inglés. Porque no tuvo edición. Yo pensé que lo había agarrado al revés, pero no. Leí, lo hago. ¿No tuvo edición al español? Agu, ¿podés leer una sola viñeta, por favor? Gracias. Tuvo, hoy quise traer, quise regalar uno en español. Pará, pará, porque va a leer, por favor. A ver, dale, dale. Dale, dale. Una solita. Se ríe solo. What happened, dice. Marty Hyde principal. She finished. Como que murió. Ahora sí me sacó la auricula. Sí, está descompuesto. Que Marty, que es la principal, la monja principal, se murió. Ah, lo entendió, lo entendió. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un tema solo de pronunciation. Para vos, María. Y ella, y ella, y ella dice, disculpe, fue sin quererle. Para vos, Bonfilio. Tomá. Para vos. Moncholo. Tiene una onda, tiene una onda. Tiene una onda. Moncholo, la vinita tiene una onda, el gato Moncholo. Me gusta, me gusta el dibujo. Moncholo era una profesora. La profesora. Si quieren la media hora final del programa, me pongo a leer el... No, pero sería, para mí sería Zulib. Te digo que me encanta. Sí, lo compré hace mucho. Apenas salió. Y me di cuenta ahora... ¿No viene? Que era en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Pero por eso lo compré como 10 años antes que saliera la edición en castellano. Y es primera edición. Me di cuenta ahora. Ah, mirá. O sea, que va a valer una moneda. Yo le doy bola esas cosas. Pero justo lo descubriste, digamos, ahora. Ahí tengo otro libro. Tengo varias primeras ediciones. Bien. Es un libro de Fidel. Conversaciones con Fidel. Epa. Ah, ese ya cotiza un poco más. Ese cotiza. Ese lo compró en Cuba. Toma. O Jota. Laura, ¿y cómo termina un poquito la historia? No, bueno... No se dio el corchazo. No. Termina que ella va a París y después lo que se sabe de ella es que le va muy bien. Ella al principio cuando tiene 10 años dice, quiero ser un profeta. Y medio que termina haciendo eso. El libro este lo hace para que no piensen que todos los iraníes son terroristas. Claro. Y explica un poco el contexto y por qué suceden las cosas que suceden. Y la verdad es que en el mundo le fue muy bien. O sea, ella dio muchísimas conferencias. Además sacó otra serie de libros. Hizo la película. Hizo animaciones cortos. Y siempre dejó muy bien parado a Irán. A la gente de Irán. A pesar de lo que le tocó vivir a ella. Sí, por supuesto. No, horrible lo que te tocó. Pero igual, como te digo, yo te conté todas las malas, pero le cuenta con mucho humor. Tiene mucha ironía el libro. Está muy bueno. Lo recomiendo mucho. Bueno, ¿cómo se llama, Lauro? Persepolis. Persepolis. Esto se puede encontrar en cualquier libro. Agustín se lo lleva que lo va a leer. Yo lo llevo. La autora es Marján Satrapi. Marján, sí, exacto. Eso, algo así. Marján Satrapi. Marján Satrapi. Bien. Bueno, Lauro. Y después, bueno, nada. O sea, obviamente los dibujos son increíbles. Vi un videíto en YouTube que te explican la posición de las viñetas. Cómo utiliza el centro, digamos, toda la información que tiene visual. Claro. Cómo logra atraparte, claro, cuadro a cuadro. Exactamente. Yo te estoy contando una historia y vos lo ves en un dibujo. Es mágico, es mágico. Bueno, recomiendo verlo. Otro libro más que se recomienda acá en Sábex. Que pueda, cultural. No, no. Sabemos que queremos de todo. Gracias a Dios que está Cristian. Yo no pude metir ni un bocado. No, yo tampoco. Un cacho de cultura, un cacho. Yo tampoco, estoy totalmente... ¿Qué cuánto me falta vos? Decían los lerutiers, un cacho de cultura, en la tanda. Me encantó, me encantó, Lauro. Me encantó. Percerpo dice, entonces, lo pueden contar en cualquier librería. Ya vamos a tener próximamente regalitos, eh, para la gente, me dijo Lauro. Estamos tratando. Va a tener unos bitcoins. Me gusta. Va a tener libros para regalar también a la gente. Va a tener unos bitcoins que dentro de poco van a ser para regalar. Sí, sí, sí. Puedo regalar Luna. Sí, sí. ¿Qué es Luna tiene para regalar, Lauro? Luna, ¿cuál era? No era la que murió. El de Zoe, no era la que... La que cayó, te contestó. Me gustó la respuesta. La respuesta correcta. Bueno, Lauro, gracias, eh, como siempre. Gracias por el espacio, por estar acá y traer tanta cultura que, bueno, hace bien, alimenta. Así que, bueno, hoy recomendamos Persepolis, que ya se encuentra... ¿Agustín leyó en inglés? Sí. Ah, yo de acá salgo hablando, chicos, por favor. Qué hermoso momento. Ahora les leo otro capítulo más en el... Vamos, por favor. Vamos al corte. Me gusta. Gerard, ¿todo tuyo los controles? ¿Eh? Volvemos. Muy contento ahora, Gerard, ya le cambió la cara. Le cambió la cara. Vamos, Gerard. Pudo recuperar la billetera perdida. Ya volvemos, ¿eh? Hasta las 20.